¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿Cuál es el misterio, Poche? Ay, sí, ¿cuál es el misterio por tu vida? Que nos tienes, nos tienes sofocadas, mandando unos mensajes desde ayer. Óyeme, óyeme, esto no es fácil, estamos en Pascua. ¡No, niña! ¡Ascuas! Ah, no, no, y eso también. Oye, es que no saben de dónde vengo. Ay, segurito que de casa en esto. Ay, no, chica, si tú no sabes que el portero no me deja entrar. Ay, y te parece poco. Claro, con el escándalo que viste en el edificio, lo menos que podían hacer los vecinos era quejarse. ¿Por qué tú hiciste eso, Poche? Ahora no nos deja de entrar a ninguna de las tres. Ay, Candy, ¿qué quieres que yo haga? Si esa sabandija, esa limaña, esa rata de cuatro patas. Ay, de dos patas, eso también, eso también. Ay, bueno, me hizo, me dejó embarcada en el aeropuerto con dos pasajes pagos a Las Vegas. ¿Eh? Sí, ¿qué oyes? ¿A ti también te invito a la abuela? Sí, a mí también. Y lo peor, se fue con la otra. No. Sí. No, no, no digas así con la otra. Es verdad. No te pongas a inventar cosas. Se fue conmigo. ¿Qué? Ay, yo la mato. Se fue contigo, yo la mato. No hay necesidad de que lo mate, lo voy a matar yo, porque el muy desgraciado, ¿sabe lo que me hizo? ¿Tú sabes lo que me hizo? No. Me dejó en el hotel. ¿Qué? Se me fue con una, con una dependienta de casino. Ay, no. Y era americana. No, porque tú se lo permitiste, porque a mí él no me hace eso. Claro, si a ti no te lleva a Las Vegas. Bueno, ya, no se fue conmigo, por favor. ¿De dónde vienes? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue el que hiciste? Caballero, fui una espiritista. No. Sí. ¿Y tú sabes lo que me dijo? Que con un trabajito de Ernesto inservible. ¿Invisible? ¡Inservible! ¡Eso también! Ay, sí. Óyeme, lo único que hace falta que nosotras tengamos alguna ropita interior de Ernesto. Ay, pero Ernesto, si yo tengo un calzoncillo aquí de él. ¿Verdad? Sí. Bueno, yo también tengo un puló de que se puso en Las Vegas. Sí. Es una secca. Ya, con esto, ella va a hacer que el más nunca funcione con otra mujer. Espérate, espérate. Pero cuando tú dices más nunca funcione con una mujer es que no funcione con otra, que no seamos nosotras tres. Sí. Oye, para que Ernesto como hombre no sirva ni para billetero. Espérate. Suéctate. Este calzoncillo no es de él. Yo me confundí. Y yo lo compré, esta camiseta, como su venil. Ay, ¿ustedes ven? Por eso Ernesto siempre nos mete en su vacilón. ¿Se metió a qué? ¡Y a eso también!